¿Cómo está impactando el COVID-19 a las cárceles en México? ¿Y en qué predicamentos pone ahora, ni más ni menos, que al crimen organizado? Mire. El coronavirus exige cambios en el sistema penitenciario del país. Una opción es liberar a las personas que tienen alto riesgo de desarrollar una enfermedad más grave por el COVID. Otra es también liberar espacios sacando a las personas que en realidad no tendrían que estar ahí. Las mujeres que están acusadas por delitos de drogas, delitos no violentos, o los hombres también que están acusados por delitos de posesión de drogas, por robos que se cometeron sin violencia. Debido a la emergencia sanitaria, el actuar de las autoridades de seguridad también debe de ser más certero. Habría que también modificar la forma en la que se comportan las policías. Hoy normalmente mucho el trabajo que hacen las policías es hacer detenciones en flagrancia de delitos que no son graves. Esto con el fin de evitar un contagio masivo del coronavirus en las cárceles del país. Sí, seguramente va a haber un brote por las condiciones de confinamiento. Más o menos 37% de los reclusorios en el país tienen sobrepoblación. Además, en muchos centros penitenciarios las personas viven compartiendo celdas con muchas personas. Por ejemplo, en el estado de México, más de 40%, bueno, casi 40% de las personas comparten celdas con hasta 15 personas más. ¿Cómo la están pasando los integrantes del crimen organizado en esta pandemia? Según el portal de Noticias Vice, el cártel de Sinaloa tiene problemas para importar desde China los precursores químicos que necesita para fabricar metanfetamina y fentanilo, lo que representa para ellos escasez y precios elevados. La DEA dice que el fentanilo llega de China a los puertos del Pacífico Mexicano, controlado principalmente por el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación. Sumado a esto, las fronteras entre México y Estados Unidos están cerradas para evitar la propagación del COVID-19. Alejandro Ope, analista de seguridad, propone cinco acciones para atacar a los grupos delincuenciales durante la crisis sanitaria. Una posibilidad es utilizar a las policías, particularmente a los municipales, como distribución de víveres en comunidades con pocos servicios, apoyo logístico a las instituciones de salud. Segundo, yo creo que hay necesidad de tener una oportunidad para dar atención, que es una atención que casi nunca será, a la violencia interfamiliar. Es lógico reorientar recursos en esa dirección, pero además eso permitiría, por ejemplo, prevenir feminicidios. Tercero, yo creo que también la emergencia sanitaria debe haber una oportunidad para cerrar giros negros y comercios vinculados al crimen organizado. Cuarto, yo creo que se puede ir desplegando a la Guardia de Sinaloa junto con brigadas sanitarias, comunidades apartadas donde no hay más autoridad que grupos de los 11 reguladores. Quinto, se podría promover integración de redes decimales, información y apoyo mutuo. Y sexto, yo creo que se puede experimentar ahora sí de manera masiva, ya lo hay, pero se puede experimentar de manera masiva, con formas de denuncia que no pasen por las agencias del Ministerio Público, que sea en línea, por ejemplo. De pisa y corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Ahí están las ideas, a ver qué decisión toma el Poder Judicial, las fiscalías, las procuradurías y, por supuesto, las fuerzas policíacas y de seguridad en este país en medio del COVID-19.